¿Qué decís? Venecís, bendecís mi génesis Definís mi hipotecí Chouro contra Bendencis Que venís con prótesis, comerás mi síntesis Mi fantasy, entre paréntesis Hoy vuelvo al tintero Hip hop sin pero, sin vero Si mi estilo de cuero Totequin representa al cántara, si el entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenos días España, te presento al futuro Un ignorante blando, hijo de puta Y sin un duro, burocracia a mí, no Emboscada al fin, los codas Desayuno con sulfuro de MC, seguro No es matemática, es pura atracción magnética La voz asmática, hermética Métrica, técnica ¿Cómo empecé? Vaya pregunta Una mala conexión de las juntas Nací encima de una peña vética Quítale al móvil la carcasa de la marihuana Yo tengo un boli que dispara mis ganas No presto un libro Y uno contra 20 no se queda antiguo Torrente en parapente no es diferente a un e-walk He visto a He-Man de gimnasio Llorar como una nena Cuando el jefe despidió sin compasión su servicio Espacio ¿Tú qué coño sabes lo que gano? En cada concierto me escuchan En el espacio Te meto en un tubo, escupo y llegas hasta Cali Dame un pincel y te dibujo lo que salva Dali Te embrujo como líneas de Talib Kuali Junior tiene el síndrome de Down Estuvo en el cubo de Natali ¿Qué decís? Renesí Bendecís mi génesis Definís mi hipotecís Yo uno contra Ben Demchís Te venís con prótesis Comerás mi síntesis, mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelvo al tintero Hip hop sin pero, sin vero Sin mi destino y muero Yeah Tote King representa al cántara el siel entero Esta mierda es pa' quitarse el sombrero Buenas tardes Tote viene a hacer rimas de zulo Te levantan del sofá y te mandan a tomar por culo Tengo 24 y sigo en casa con papá y mamá Piro del C4 y si fracaso porque no hago na' Y no es el caso Repaso frases y oraciones ¿Qué? Mis sílabas son llamas y deflagraciones Llevo una desgracia chico por antonomas Y aplico solo mi gimnasia Al detrito de tu escrito La eutanasia Querían belleza en doble filo ¿Qué tiene el señor de los anillos? Que no tenga Willow Grande pon El nombre competición Yo invento verbos de la cuarta conjugación Jorge Gascon Es el MC Qué gracia Me estaba tocando la polla, lo siento, tío Estoy como en Miquelia Y tocándome ponerme el amorcillón Sabes que te quedas aquí conmigo, orejito Venga, va Andalucía Robaría las joyas a Jay-Z Y media hora más tarde las venderían a Memphis Que sí que el bloque blindado ha vuelto Fran, te conduce el tanque Y yo disparo el chico esperto Tengo un lema nuevo Experimento el nombre Aún no lo sé No te gusta mi LP Pues no lo compres Vendí mi alma al MP3 Descargo desde vídeos de rap A episodios de Falcon 3 A la mierda un contrato Os pico, vendéis barato El pico del plato En tu frente golpeo con este aparato Solo creo en relatos de Edgar Allan Boe Niño, menos Tekken 4 Y más ler Daniel Defoe Niño, mi estilo da calor Como placas solares Y a ti te da pudor Como cagar en bares Telebasura Reproduce en alfabeto a bares No te conduce a los altares No me compares Y no te cruces Con este Michael Knight No separáis Lo verdadero de los Uruk-hai Y fusionáis Por norma No funcionáis bien Y Totequin informa No me folláis ¿Quién compite? Os lanzo bolas de critter Raperos necesitan Trabajos de babysitter No te compliques Morirás Antes de acabar el porche Uno contra 20 MCs Buenas noches ¿Qué decís? Renesí Vendecís mi génesis Definís mi hipótesis Yo uno contra 20 MCs Que venís con prótesis Comerás mi síntesis Mi fantasy Entre paréntesis Hoy vuelco el tintero Hip Hop sin pero Sin vero Simil estilo de cuero Totequin representa Alcántara 7 entero Esta mierda es pa' Quitarse el sombrero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!